Con el alma Estoy sentado en este bar y no me canso de brindar por ella No sé cuál sentimiento pueda más, si me decido olvidarla o amarla No sé si pueda resistir la inmensa y dura tentación de un día llegar Que de mis sentidos se quiera adueñar y en mi corazón mandar, no será fácil Voy a estar solo, sin ella seré feliz, la vida voy a vivir a mi manera Como la brisa del otoño sin parar, como los años que vienen y van No será fácil, para lograr lo que tú quieres Pasan mil cosas en los amores Para adorar lo que tú quieres Pasan mil cosas en los amores Pero después te das cuenta Que buenos son esos placeres Esteban Mariano Con el alma No sé si pueda resistir la inmensa y dura tentación si un día llegara Que de mis sentidos se quiera adueñar y en mi corazón mandar, no será fácil Voy a estar solo, sin ella seré feliz, así ya lo decidí A mi manera A mi manera Como la brisa en el otoño sin parar, como los años que vienen y van No será fácil Para lograr lo que tú quieres Pasan mil cosas en los amores Para lograr lo que tú quieres Pasan mil cosas en los amores Pero después te das cuenta Que buenos son esos placeres Voy a estar solo, sin ella seré feliz, así ya lo decidí A mi manera A mi manera Como la brisa en el otoño sin parar, como los años que vienen y van No será fácil Para lograr lo que tú quieres Pasan mil cosas en los amores Para lograr lo que tú quieres Pasan mil cosas en los amores Pero después te das cuenta Que buenos son esos placeres